Y ya otro año más, 22, de la visita de la Virgen, así que quiero invitar a toda la comunidad a que vayamos al acceso y le demos la bienvenida a la Virgen María, que otra vez va a estar todo el mes de julio. Vamos a visitar como siempre las instituciones, la misión rural del día del 14, y luego caminaremos un poco por las calles del pueblo, bendiciendo los hogares, para que la Virgen entre en la familia, en la vida. Así que bueno, una invitación a las 3 de la tarde del día sábado, mañana. Después la procesión, posteriormente la misa en el templo. Sí, hacemos como siempre una entrada... Procesión, no, una caravana. Sí, hasta el templo, luego hacemos la celebración de la misa, y el día domingo la única misa que hay es las 10 y media de la mañana, acá en el templo. Son las dos misas del fin de semana de la bienvenida de la Virgen de San Nicolás. La recorrida por los campos y por la zona rural, ya más o menos como siempre. Sí, el esquema es casi el mismo, solo que no podemos llegar hasta la nacional, digamos, que ahí hay bastante agua, entonces quedan algunos campos que no sabemos si podemos llegar o no. Estamos averiguando si se puede pasar por otro lado, digamos, ¿no? Bueno, pero solamente es eso. Nosotros vamos a hacer el recorrido como lo hacemos siempre. Y si en algún punto no podemos pasar, bueno, solo cambia la misa del día martes, que siempre hay la nacional y va a ser en la estancia de la cautiva. Por una cuestión de que no se puede hacer la misa, digamos. Y la misa es al mediodía, ese día martes. Bueno, así que mañana sábado lo llega de la Virgen. Sí, así que yo los invito a que con un corazón abierto vayamos a darle la bienvenida a la Virgen de San Nicolás.